Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talentos y hoy nos encontramos con CHD desde Chile, otra vez se llama este tema así que ya mismo comenzamos con este vídeo SHD, estamos viviendo tiempos difíciles hay que traer conciencia al mundo crear conciencia hermano, crear conciencia a veces me siento decepcionado a ver lo que le hacemos al mundo que habitamos no pensamos y solo lo maltratamos, sin darnos cuenta que solo de paso es que estamos contaminamos, destrozamos y matamos nuestro hogar, no respetamos ni amamos no convivimos ni siquiera como hermanos, porque somos hijos de la tierra que habitamos y yo, ¿qué puedo hacer? si algunos disfrutan de torturar a otro ser falta mucho, claro, por aprender, detente un momento y dedícate a ver wow, a ver, vamos a detenernos acá porque literalmente es un temazo todo lo que está diciendo es tan cierto me encanta su voz, pero el mensaje que está dando va a prestar mucha atención haciendo lo que no te gusta, sin buscar superación, porque eso te asusta a la mediocridad nos han acostumbrado, y como militares no tienen adoctrinados si piensas diferente eres señalado, y como delincuente siempre serás tratado por eso lo que hables nunca me ha importado, lo poco que tengo yo, yo me lo he ganado no, nadie me lo ha regalado, lucharé hasta el final y hacer real lo que he soñado para el futuro es que me he preparado, si me muero recuerda todo lo que he luchado este mundo va a perecer con la sangre que derramamos es que acaso no lo ves, ángeles inocentes tienen que partir a manos de humanos que no merecen vivir, yo no sé cuáles es que ya no hay escapatoria ni salida está pasando justo lo que me temía, civilización perdida día a día niños asesinados por sus tíos y sus tías ya no quedan casi nadie en quien confiar, si cada vez estamos más plagados de maldad y perdona, si suena un loco, un pesimista abre los ojos, apunta el foco, donde no llega la vista investiga por ti mismo, no hay la prensa amarillista verás que lo que digo no es surrealista expande el cerebro, ya no seas controlado escapa ya le frente a los reptiles y tiranos que aunque quieran hundirte eso no pasará eres tu propio rey, confías en tu habilidad nunca pierdas la humildad el ego es solo un juego dentro de la cabeza esperanza y amor para vivir humildad, dedicación para surgir convicción, amor, pasión por lo que vas a escribir maldito iluminati, tengo fuerza pa' seguir yo no sé cuál es yo no sé cuál es cuál es cuál es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!